Pokémon estás tomando el examen de ingreso a la universidad, te has convertido en una elite. 451. Yo tampoco lo sé. Zaoyi negó con la cabeza. Sin embargo, Mina es la chica más diligente de la clase y definitivamente vendrá a clase. Zaoyi la consoló. Al escuchar esto, Li Yulong no pudo evitar mostrar amargura en su rostro. Durante tantos años, a excepción de Mei Xi'an, nunca había visto a una chica tan diligente como ella, y ahora, Zaoyi dijo que ella no venía a clases. ¿Por qué? Zaoyi, ¿no crees que Mina no es adecuada para nosotros? Siento que Mina es como un erizo, con espinas por todo el cuerpo. Tengo miedo de que me lastime. Li Yulong suspiró. Al escuchar las palabras de Li Yulong, Zaoyi sonrió, le dio una palmada en el hombro y dijo. Yulong, no te preocupes, te protegeré. Si alguien se atreve a tocarte, le haré pagar un precio doloroso. Zaoyi, gracias, ¿pero lo sabes? Cada vez que estoy con ella, siempre estoy nervioso, siempre preocupado de que ella me lastime. Realmente le tengo miedo. Li Yulong dijo. ¿Le tienes miedo? Al oír esto, Zaoyi frunció el ceño, ¿por qué? Aunque es muy feroz, no te asustará, ¿verdad? Al oír esto, Li Yulong negó con la cabeza y dijo. Zaoyi, no conoces a Mina. Ella es realmente una buena chica, pero no es mi tipo después de todo. ¿No te gusta, Ash? El corazón de Zaoyi de repente se llenó de ira. De alguna manera, cuando vio a Mina con otros chicos, sintió una rabia indescriptible en su corazón. No sé por qué, simplemente odio que esté con otros chicos. Li Yulong suspiró y dijo. Al escuchar esto, Zaoyi no pudo evitar pensar profundamente. Olvídalo, la personalidad de Xiaona no es muy gentil de todos modos, puede cambiar en el futuro, no pienses demasiado. Zaoyi dijo. Eso espero. Li Yulong asintió. Naturalmente, Lin Jiajia no sabía nada de lo que pasaba entre Zaoyi y Mina. Lin Qianqian siempre pensó que Zaoyi y Mina eran simplemente exalumnos comunes y corrientes y que no había ninguna relación entre ellos, por lo que no se lo tomó en serio. Sin embargo, Lin Qianqian no se lo tomó en serio, pero Zaoyi lo tomó en serio. Por la noche, Zaoyi 0. I, F interrogación de cierre Z llave de cierre muy acento B arroba Uzaoyis, K, Y. P, S, Z a asterisco. 8 Uzaoyi y. Uzcoi. Aj, 3 cuartos S, E U. 0 U I, 8 R 4 E. S. Lo siento, estoy aquí. Zaoyi se enojó, se enojó, se enojó y se enojó. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? 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 El señor Zaoyi dijo que el señor Zaoyi estaba muy preocupado. El maestro de ceremonias, el maestro de ceremonias, el maestro de ceremonias, el maestro de ceremonias Zaoyi, el maestro de ceremonias y el maestro de ceremonias. qué más quieres hacer mina se dio la vuelta y miró fríamente a zao ji no quieres que siga molestándote verdad ya he dicho que no lo seguiré haciendo estás equivocado zao ji dijo que tu novio vino hoy al escuchar esto mina quedó un poco atónita y luego su expresión se puso un poco nerviosa y preguntó a qué vino pidió verme dijo que tenía algo que decirme dijo zao que con sinceridad encontrarse cuando el rostro de mina estaba lleno de preocupación debería ser hoy a las 12 del mediodía dijo zao ji qué es lo que quiere no quiere hacerte daño verdad mina estaba un poco preocupada si ese fuera el caso estaría en peligro no sé qué quiere hacer simplemente me pidió que fuera no estuve de acuerdo así que me negué zao ji dijo mina exhaló un suspiro de alivio y luego dijo no importa si quiere verte pues reunirse de todos modos lo nuestro se acabó hace mucho tiempo sólo espero que no llegue demasiado lejos si lo entiendo zao que asintió por cierto escuché de tu papá que vas a tomar el examen de ingreso a la universidad en la ciudad dijo mina así es zao ji asintió y dijo y tú yo mina abrió la boca pero finalmente no dijo su decisión dos de hecho en lo profundo del corazón de mina todavía le gusta mucho zao ji pero este sentimiento es muy extraño al igual que un pequeño pez nadando en un río siempre se encuentra con varias plantas acuáticas y cuanto más nada más densas son las plantas acuáticas este sentimiento es como si algún pez pequeño siempre quisiera escapar del control del pez grande pero el pez grande siempre quisiera atraparlo porque no hablas al ver a mina en silencio zao ji no pudo evitar sentirse un poco extraño no es mina siempre muy animada porque se deprimió un poco hoy nada mina negó con la cabeza luego se levantó y se preparó para irse de allí espera un minuto zao ji detuvo a mina y dijo tengo un examen estos dos días no puedo ir de compras contigo así que mi madre te cuidará durante este tiempo no importa haz lo que quieras no te preocupes por mí al escuchar las palabras de zao ji mina hizo un gesto con la mano no estaré aquí por unos días así que molestaré a la tía para que te cuide por mí dijo zao ji cero no te preocupes la cuidaré bien en ese momento li kyan kyan salió de la cocina y dijo con una sonrisa bueno si necesitas ayuda sólo tienes que contactar directamente a la tía después de eso zao ji sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su pantalón y se la entregó a li kyan kyan li kyan kyan asintió luego tomó la tarjeta de presentación y caminó hacia la cocina cero cero al ver esto zao ji suspiró se dio la vuelta y subió las escaleras en ese momento mina se paró detrás de zao ji y susurró zao ji aunque no sé cuál es la relación entre tú y la tía li creo que ella debe amarte al oír esto zao ji se detuvo de repente luego se dio la vuelta miró a mina y dijo gracias pero yo no necesito amor pero tú sí el tono de mina era muy firme diciendo que el amor no es algo material pero es mejor que todo espero que no dejes que las cosas materiales de afuera confundan tus ojos está bien estoy cansado yo descansaré primero tú regresa y descansa también zao ji suspiró luego se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras mirando la espalda de zao ji mientras se iba mina apretó los dientes y dijo zao ji no dejaré que olvides a esa perra de lin yuki por el resto de tu vida un día le haré saber qué es el dolor después de decir eso mina respiró profundamente luego se giró y subió las escaleras después de que zao ji regresó al dormitorio se quedó acostado en la cama dando vueltas en la cama sin poder dormir siguió pensando en lo que sucedió durante el período del 10 de mayo y en lo que sucedió entre él y lin yuki en la mente de zao ji siempre aparecía la bonita figura familiar incluso pensó si lin yuki fuera realmente lin yuki que grandioso sería lamentablemente era falso era sólo una fantasía en ese momento un teléfono celular sonó de repente zao ji se sorprendió y rápidamente sacó su teléfono celular y respondió la llamada hola quién eres preguntó zao que con cierta confusión chico soy yo una voz majestuosa vino desde el otro extremo del teléfono era la voz del señor zao al escuchar que era la voz del abuelo zao zao ji llamó apresuradamente al abuelo bueno vete a casa a cenar esta noche dijo el abuelo zao bien zao ji asintió después de colgar el teléfono zao ji se acostó en la cama sintiéndose confundido realmente extrañaba a lin yuki pero extrañarla era una cosa y enfrentarla era otra no hubo ningún conflicto entre los dos sabía que no debía retrasar sus estudios por eso después de todo esta era su única esperanza don don justo cuando zao ji estaba confundido alguien tocó a la puerta quién es gritó zao ji y estaba un poco expectante en su corazón porque a excepción de lin yuki nadie debería venir a molestarlo pero la persona que estaba afuera de la puerta no habló zao ji frunció el ceño luego levantó la colcha caminó hacia la puerta y la abrió sin embargo lo que llamó su atención fue un rostro extraño tú eres zao ji frunció el ceño y preguntó el hombre no era muy mayor sólo tenía unos 23 o 24 años pero vestía un traje negro lo que le daba un aspecto muy formal también llevaba gafas de sol y parecía un profesional de élite lo que le daba un aspecto muy extraordinario el hombre frunció el ceño cuando vio a zao ji y pareció un poco sorprendido su cara tampoco era buena zao ji miró al hombre con atención tenía una figura bien proporcionada un cuerpo esbelto una piel hermosa y una mirada penetrante lo que le daba a la gente una fuerte sensación de opresión a quién estás buscando dijo zao ji el hombre miró detrás de zao ji y nadie lo siguió luego resopló y dijo zao el señor zao me pidió que lo encontrara el señor zao me está buscando qué pasa preguntó zao ji confundido el hombre miró a zao ji reflexionó un momento y luego dijo señor zao te pidió que te fueras a casa inmediatamente de lo contrario tendrás que asumir las consecuencias o zao ji estaba aún más confundido nunca había conocido a esta persona y nunca le había preguntado por qué lo estaba buscando pensando en esto zao ji dijo lo siento señor zao me está buscando para algo importante si no tienes nada urgente que ver con el señor zao creo que puede que no me convenga volver señor zao te está buscando por algo urgente no creerás que quiere que hagas algo ilegal verdad el hombre arqueó las cejas y preguntó por supuesto que no zao ji frunció el ceño y dijo dado que el señor zao me está buscando debe haber una razón si voy allí precipitadamente tengo miedo de causar problemas innecesarios como no quieres volver me iré después de eso el hombre se dio la vuelta y bajó las escaleras al mirar la espalda del hombre zao ji frunció el ceño cada vez más zao ji esta vez nunca más me rendiré debo competir contigo por lin yukin zao ji apretó el puño y dijo en secreto don 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 justo en ese momento hubo otro golpe en la puerta por favor entra zao ji dijo la puerta de la habitación se abrió revelando el bonito rostro de stephanie zao ji qué te pasa estás enfermo por qué te ves tan feo stephanie entró y preguntó zao ji miró a stephanie y quedó un poco atónita lish y a otom no estás en la escuela cómo tienes tiempo para venir aquí zao ji preguntó sorprendido esta stephanie no es otra que lish y a otom a quien acaba de mencionar ella es la compañera de clase de zao ji y también la mejor amiga de zao ji zao ji qué estás haciendo la cara de lish y a otom de repente se puso muy avergonzada nada nada zao ji sacudió la cabeza y dijo me siento extraño tos qué es extraño estás pensando en algo malo lish y a otom preguntó preocupado piensas demasiado zao ji agitó la mano y dijo tienes miedo de enfrentarte a mis padres dijo lish y a otom con una sonrisa después de escuchar las palabras de lish y a otom la boca de zao ji se torció ligeramente esta chica realmente bromea cada vez más en este momento todavía está de humor para bromear lo cual es realmente ridículo sin embargo esta escena le recuerda a zao ji a lin yu king zao ji suspiró y dijo así es no sé qué hacer ahora si fueras lin yu king qué deberías hacer zao ji realmente no te atrae lin yu king verdad dijo lish y a otom con los ojos muy abiertos al escuchar esto zao ji no pudo evitar sentirse un poco avergonzado se tocó la nariz y dijo tal vez no pueda explicarlo con claridad de ninguna manera zao ji eres tan extraordinario hay innumerables mujeres persiguiéndote de verdad vas a ahorcarte en un árbol lish y a otom frunció los labios y dijo zao ji sonrió amargamente y dijo quiero pero no le agrado a lin yu king y no quiero forzar a lin du king así que tengo que hacer esto primero o zao ji te pareces demasiado a ella no le agradas a lin du king pero eso no significa que no le agrades a los demás tampoco una mujer tan hermosa como lin du king no sé cuántos chicos le han expresado su amor lish y a otom lo dijo 300 veces con cierto pesar qué sabes zao ji negó con la cabeza y dijo si te gusta lin du king estás dispuesto a compartirla con otras mujeres si realmente le gustó a lin du king cómo puede aceptar compartir a su novio con otras chicas al escuchar las palabras de zao ji lish y a otom se quedó sin palabras por un momento y no supo qué decir aunque no quería que lin du king y zao ji estuvieran juntos lo que dijo zao ji tenía cierto sentido y no supo qué decir por un tiempo al mirar la apariencia de lish y a otom la boca de zao ji mostró una leve sonrisa y dijo está bien deja de perder el tiempo aquí y vuelve a estudiar rápidamente zao ji realmente has decidido hacer esto lish y a otom preguntó con los dientes apretados como si quisiera desahogarse normal pero no había dónde desahogarse zao ji asintió y dijo lo decidí hace mucho tiempo entonces te deseo felicidad lish y a otom dijo esto se dio la vuelta y se escapó al mirar la espalda de lish y a otom la boca de zao ji mostró una leve sonrisa para ser honesto lish y a otom también es su mejor amigo pase lo que pase zao ji no quiere perder a este buen amigo lin du king espérame zao ji murmuró y se giró para salir de la habitación zao ji simplemente caminó hacia las escaleras y de repente una figura se acercó corriendo abrazó a zao ji y lo arrojó al suelo zao ji fue tomado por sorpresa y cayó al suelo luchó por levantarse eres tú después de ver quién vino zao ji no pudo evitar fruncir el ceño la persona que de repente corrió y abrazó a zao ji era en realidad wandaoyu el cuerpo de zao ji fue presionado contra las escaleras y no podía levantarse en absoluto zao ji de verdad no me recuerdas wandaoyu dijo con emoción en su rostro y una sensación indescriptible como si viera la persona que le gustaba pero un poco inquieto porque zao ji no era la persona que le gustaba qué es exactamente lo que quiere hacer preguntó zao ji con frialdad qué quiero hacer sólo quiero preguntarte todavía te gusta lin du king wandaoyu preguntó directamente mirando el rostro de zao ji sin pestanear wandaoyu piensas demasiado ya no existe ninguna relación entre tú y yo dijo zao ji sin rodeos en realidad wandaoyu se burló y dijo eso es bueno no hay nada de qué hablar entre nosotros adiós después de que wandaoyu terminó de hablar zao ji se paró en las escaleras y observó a wandaoyu irse zao ji no esperaba que se volviera así de la noche a la mañana este mundo siempre está lleno de cambios y emociones zao ji suspiró y se volvió hacia la sala de estar en este momento lin yu king ya estaba sentado en el sofá y zao ji no pudo evitar sorprenderse yu king cuando viniste porque no me despertaste preguntó zao ji estás borracho no soporto molestarte dijo lin yu king zao ji sonrió amargamente miró la botella de vino en la mesa no pudo evitar sonreír amargamente y dijo no esperaba emborracharme tan fácilmente soy realmente demasiado estúpido ya él llegó a la escuela para buscar a zao ji por un asunto urgente por lo que se apresuró todo el camino y finalmente llegó a la puerta de la escuela antes del mediodía luego fue directamente a la escuela y corrió hacia el aula ya él fue muy rápido y no pasó mucho tiempo antes de llegar al salón de clases al ver que zao ji todavía estaba descansando en el aula ya él no pudo evitar sentirse aliviado y luego caminó hacia el escritorio de zao ji ya él palmeó suavemente el hombro de zao ji liao las pestañas de zao ji temblaron y lentamente abrió los ojos zao ji se frotó los ojos somnolientos y vio a ya él parado frente a él y no pudo evitar sobresaltarse un poco ya él porque estás aquí zao ji preguntó confundido no tienes algo importante que hacer no tengo nada que hacer ahora dijo ya él con una sonrisa chico no tienes miedo de cansarme hasta la muerte jaja zao ji se rascó la cabeza y sonrió avergonzado está bien deja de perder el tiempo y come rápido ya él miró a zao ji y dijo con una sonrisa esta noche hay dos clases nocturnas de auto aprendizaje podemos terminar la clase temprano está bien gracias ya él zao ji asintió y dijo porque me agradeces si quieres agradecer a alguien debes agradecerle a yukin ya él sonrió de qué estás hablando cómo pudo yukin ir a estudiar conmigo por la noche no debes decir tonterías dijo zao ji sé que no le agrado a yukin pero todavía me agrada mucho no me malinterpretes ya él explicó no lo entendiste sólo me preocupa que le causemos problemas a yukin dijo zao ji está bien no digas tantas tonterías come rápido instó ya él los dos simplemente se limpiaron y caminaron hacia la cafetería por cierto cómo supiste que cero cuarenta y tres yukin estaba en la escuela preguntó zao ji con curiosidad jeje por supuesto que soy el primero dijo misteriosamente o enviaste a alguien para monitorear a yukin adivinó zao ji cómo es posible ya él sonrió sólo quiero saber su paradero lo sabes ahora preguntó zao ji si lo sé está ella contigo preguntó ya él si zao ji dijo con una sonrisa qué piensas tengo razón yukin es mucho más bonita que esas zorras un después de escuchar lo que dijo zao ji ya él no pudo evitar mirar fijamente a zao ji no uses nuestras palabras chinas para describir nuestras bellezas de acuerdo está bien no lo dije zao ji se encogió de hombros y dijo está bien ustedes dos no discutan más zan ki an kian dijo a un lado lo más importante ahora es llenar el estómago rápidamente y descansar bien después de comer la clase de mañana debe ser muy intensa sí está bien dijo ya él con una sonrisa los tres llegaron a la cafetería zao ji zan ki an kian y ya él se sentaron en una fila y frente a zao ji y zan kian kian lin yukin y tan zeifei se sentaron y tan zeifei se sentó al otro lado de lin yukin después de cenar los tres regresaron a sus dormitorios de vuelta en el dormitorio zao ji yacía en la cama pero se sentía incómodo pensando en la confesión de wang haoyu arc hermano zao ji lin yukin gritó suavemente en qué estás pensando u no estoy pensando en nada estoy pensando en la clase de mañana zao ji dijo de verdad estás pensando en la clase de mañana lin yukin preguntó de hecho creo que usted y el profesor wang son una buena pareja yukin no hay posibilidad para él y para mí sabes cuál es mi situación ahora cómo puedo estar con ella dijo zao ji porque es imposible lin yukin respondió el hermano zao ji que conozco no es un niño que arrastra los pies realmente te has olvidado de yukin zao ji guardó silencio por un momento suspiró y dijo no me atrevo a seguir adelante no porque sea tímido sino porque tengo miedo al fracaso cuáles son tus planes preguntó lin yukin yo zao ji reflexionó no sé qué hacer después de todo una vez le prometí a yukin que debía trabajar duro para ingresar a la universidad dejarla ser una estudiante universitaria y luego darle una vida más rica al escuchar las palabras de zao ji el rostro de lin yukin se oscureció por un momento bajó la cabeza y dijo pero ahora ni siquiera puedes ir a la universidad que quieres que haga al escuchar las palabras de lin yukin a zao ji le dolió el corazón se levantó de la cama abrazó a lin yukin y le dijo con dulzura yukin no estés triste definitivamente cumpliré lo que te prometí y definitivamente lo lograremos lin yukin levantó la cabeza miró a zao ji asintió y las lágrimas brotaron de sus ojos está bien yukin no llores de acuerdo zao ji dijo en el futuro pase lo que pase nunca me rendiré contigo hermano zao ji si un día conoces a alguien que te gusta no lo dudes porque si lo extrañas nunca lo volverás a encontrar lin yukin respiró hondo bueno lo entiendo no te dejaré esperar demasiado dijo zao ji los dos se abrazaron durante mucho tiempo y lin yukin soltó sus brazos a regañadientes y luego dejó los brazos de zao ji al mirar la espalda de lin yukin zao que sintió una fuerte sensación de impotencia en su corazón yukin qué debo hacer zao ji murmuró para sí mismo a la mañana siguiente los tres llegaron a la escuela hoy es sábado y el campus está muy animado los tres llegaron a la puerta del aula zao ji y zan kian kian tomaron tres libros de inglés respectivamente y caminaron hacia el edificio de enseñanza hermana yukin zao ji acaba de entrar al aula y wan ya jie corrió hacia ella tu teléfono sonó toda la noche de ayer qué te pasó está bien lo dejé caer accidentalmente al suelo lin yukin dijo a la ligera hermana yukin no me mientas tu teléfono se rompió ayer dijo wan ya jie si hermana yukin su teléfono es demasiado frágil tan fe y fe y dijo con una sonrisa o cambiemos una nueva sí sí zao ji también estuvo de acuerdo mañana compraré un teléfono nuevo lin yukin miró a zao ji luego miró a tan fe y fe y dijo con una sonrisa no importa este teléfono es bastante bueno cómo puede hacerse esto wan ya jie rápidamente sacudió la cabeza y dijo aunque este teléfono es muy antiguo en general sigue siendo bastante valioso es mejor que la hermana yukin compre uno nuevo está bien lo que quieras lin yukin dijo con una sonrisa iré a clase primero hará viento por la tarde bueno hermana yukin adiós dijeron las tres con una sonrisa cero por favor dame flores lin yukin se dio la vuelta y salió del salón de clases hermano zao ji qué pasó con la hermana yukin por qué se ve tan triste preguntó tan fe y fe y confundido nada sólo me emborraché anoche zao ji dijo vagamente estás bien preguntó wan ya jie preocupada nada zao ji sonrió hermano zao ji qué pasó después de que te emborrachaste anoche vi que tu expresión era un poco rara preguntó tan fe y fe y con curiosidad zao ji quedó atónito por supuesto que sabía lo que pasó anoche todas esas fueron mentiras que inventó para evitar que yukin y fe y fe y se enteraran de esto nada zao shuan sonrió oh hermano zao ji realmente no te entiendo tan fe y fe hizo un puchero no soy estúpido por qué no nos lo dijiste está bien no preguntaste de todos modos simplemente déjalo pasar dijo zao ji fuimos a clase o hermana yukin porque están todas así tan fe y fe y hizo un puchero insatisfecho al ver a tan fe y fe y hacer pucheros zao ji se rió en secreto en su corazón aunque tan fe y fe y no era muy mayor era muy linda al menos a sus ojos hermano zao ji ustedes dos realmente me hicieron no saber qué decir hermana fe y fe y no se enoje prometo que no importa lo que suceda en el futuro el hermano zao ji no te lo ocultará dijo zao ji apresuradamente bueno este 997 es casi correcto tan fe y fe y dijo con satisfacción y luego se dio la vuelta y salió del aula después de que tan fe y fe y se fue zao ji y zan kian kian ingresaron a la condición de competencia de la clase de autoaprendizaje zao ji ojeó el libro en inglés sus pensamientos se alejaron estaba pensando qué método debería usarse para evitar que kim vuelva a lastimarse de repente un plan surgió en la mente de zao ji este plan era simple para él pero también muy peligroso porque destruiría todo el plan sin embargo lin yukin estaba dispuesto a correr este riesgo compañero de clase zao ji pasa algo en ese momento el director wang me dicen se paró en el podio y preguntó zao ji inmediatamente salió de sus pensamientos se puso de pie se inclinó respetuosamente y luego dijo director wang estoy aquí para discutir el contenido de la clase 10 años con lin yukin o yukin acaba de irse de viaje de negocios pero ya le dije que le daré contenido adicional durante la clase de hoy gracias director wang zao ji dijo no sé si necesito escribir una carta a yukin para explicarle este contenido no hay necesidad de molestarse ya le envié la carta a su casa sólo tiene que hacer lo que le digo dijo tian me dicen sí definitivamente completaré la tarea zao ji dijo con firmeza zao ji tomó su libro de tareas y salió del aula yukin qué te pasa recientemente por qué estás tan distraído qué estás pensando preguntó tan fe y está bien tal vez esté un poco cansada así que quiero dormir lin yukin dijo con una sonrisa está bien en ese caso me acostaré contigo dijo tan fe y fe y lin yukin miró a tan fe y fe y dijo en voz baja gracias yukin por qué eres tan amable conmigo tan fe y fe y dijo con una sonrisa y luego se acostó en la cama con lin yukin y conversó por cierto yukin cómo conociste a lishweki tan fe y fe y dijo y bien no lo sé ese día cuando la estaba esperando en la puerta de la biblioteca chocó conmigo lin yukin respondió así que eso es todo que este pan y es una idiota ella chocó con alguien qué grosero dijo tan fe y fe y enojado en realidad lin yukin dijo con una sonrisa fe y fe y en realidad creo que no lo dijo en serio eres demasiado amable tan fe y fe y dijo olvídalo olvídalo no la menciones para no estropear la diversión sí soy un poco amable dijo lin yukin con una sonrisa irónica escuché a fe y fe y decir que eres una este pan y e 5 6 muy considerada tan fe y fe y dijo con una sonrisa eres muy amable no fe y fe y tú también eres muy buena una este pan y e muy gentil lin yukin dijo con una sonrisa yukin ese día zao y estaba borracho bebió mucho por ti tan fe y fe y dijo no sabes esa noche zao y lloró por ti realmente no esperaba que él un niño llorara por ti ya hervió a zao y llorando y estaba muy triste no descansó en toda la noche dijiste cómo puede haber una persona tan estúpida en este mundo de verdad es eso así realmente no lo noté pero realmente me conmovió lin yukin sonrió y dijo sé que le gustó a de ninguna manera yukin no tan fe y fe y miró a lin yukin con sorpresa yukin realmente no esperaba que a zao y realmente le gustaras no esperaba que yo le gustara dijo lin yukin a la ligera con una luz compleja brillando en sus ojos yukin lo admitas o no espero ayudar a zao y y dejar que te persiga lo antes posible después de todo él es realmente excelente dijo tan fe y fe y con seriedad lin yukin no habló está bien yukin no pienses demasiado tan fe y fe y dijo descansemos buenas noches buenas noches lin yukin respondió y luego cerró los ojos para descansar antes de que terminaran las clases zao y envió a lin yukin a casa y luego se preparó para regresar a la escuela su objetivo era encontrar a wang meizen y contarle sobre el plan hola maestro espere un momento estoy aquí para verlo tan pronto como zao y salió de la puerta de la escuela wang meizen lo llamó tienes algo que hacer preguntó zao y bueno sé que viniste a nuestra clase para encontrar a lin yukin y también para controlar a tian meizen chen kuzi zao y sonrió levemente y luego dijo gracias por su preocupación maestro ya tengo un plan pero este plan es un poco peligroso y espero que el maestro no se lo cuente a nadie si entiendo wang meizen asintió y dijo no te preocupes no se lo diré a está bien yo iré primero buenas noches zao y dijo y caminó hacia adelante está bien buenas noches ten cuidado en la carretera dijo wang meizen bueno zao y saludó después de salir de la puerta de la escuela zao y tomó un taxi y se fue a casa a la mañana siguiente zao y se levantó temprano le escribió una carta a wang meizen y partió llegó a la puerta de la oficina municipal y vio a wang meizen esperándolo con uniforme de policía maestro siento molestarlo estoy aquí dijo zao que con una sonrisa no hay problema zao y súbete al auto wang meizen dijo con una sonrisa sentado en el auto wang meizen pregunto zao y cómo planeas tratar con el padre de zao y mi idea todavía necesita una oportunidad dijo zao y ahora no es el momento creo que lo haré rendirse lentamente después de todo si se resiste las consecuencias serán muy graves un resultado así no es bueno para nosotros por lo que debe rendirse si tienes razón wang meizen dijo zao y gracias si no fuera por tu ayuda no sería tan fácil pero nuestra acción esta vez no es simple no puede haber errores no sólo por ti sino también porque este asunto no es trivial si zao y asintió lo sé maestro los dos intercambiaron algunas palabras y llegaron al portón de la dirección de seguridad pública municipal wang meizen dijo está bien zao y entra te avisaré si hay alguna situación bueno maestra yo entraré primero dijo zao y luego salió del auto y entró a la estación de policía al ver entrar a zao y wang meizen que estaba a punto de ir a la sala de servicio de repente se detuvo se dio la vuelta y le gritó a zao y espera un minuto zao y se dio vuelta y preguntó maestro qué pasa zao y espérame un momento llegaré pronto wang meizen corrió rápidamente a la sala de servicio luego tomó el teléfono del escritorio y marcó poco después un joven policía con bata blanca se acercó corriendo director wang tiene alguna instrucción dijo el joven policía con una sonrisa xiao liu ve con zao y y transfiere el o al equipo de policía criminal dijo wang meizen está bien respondió el joven policía luego miró a zao y y dijo vámonos si respondió zao y y salió de la oficina de seguridad pública municipal con xiao liu zao y y xiao liu se sentaron en el coche de la policía y avanzaron zao y a dónde vamos preguntó xiao liu con curiosidad ve a un lugar zao y respondió por cierto sabes dónde está el tío wang no sé vamos a su oficina ahora dijo xiao liu si vayamos primero a su oficina zao y respondió xiao liu asintió el auto pronto llegó afuera de la oficina de wang meizen zao y se bajó del auto y entró directamente zao y qué estás haciendo aquí wang meizen y zao y eran las únicas dos personas en la oficina wang meizen frunció el ceño y preguntó maestro tengo algo que decirte zao y dijo con una sonrisa adelante qué te pasa wang meizen se sentó en la silla y respondió hoy xiao liu y yo vamos a tratar con el padre de ese cabrón zao y dijo ah ya lo sé ya lo supe anoche ya lo he denunciado a la policía sin embargo otros no pueden conocer este asunto por lo que lo que usted y xiao liu deben hacer es exponerlo lo menos posible y no afectar su vida dijo wang meizen maestro xiao liu y yo ya hemos pensado en una solución para este asunto zao y dijo con una sonrisa así que no te preocupes eso es bueno sal tú primero dijo wang meizen si zao y asintió salió de la oficina y luego caminó hacia las escaleras después de entrar al ascensor zao y sacó su teléfono móvil como dijo wang meizen y marcó el número de zao wadon bip 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 y zao y siguió presionando el teclado de su teléfono en ese momento zao wadon estaba en la sala del hospital desayunando con su esposa jikin kinkin sonó el teléfono zao wadon lo levantó y lo miró luego se lo acercó a la oreja para contestar y dijo hola hola soy zao wadon hola ministro zao soy wang meizen el director de la estación de policía wang meizen dijo zao wadon quedó atónito por un momento rápidamente se levantó y dijo respetuosamente resultó ser la directora meizen de qué quiere hablar conmigo ministro zao tengo algo que quiero comentar con usted dijo wang meizen bien directora meizen si tiene algo que decir dímelo dijo zao wadon con una sonrisa qué tal ministro zao estoy en la puerta de su casa wang o zao me pregunto si puede salir un rato quiero hablar con usted sobre algunos asuntos privados dijo tian mei asuntos privados zao wadon se quedó atónito por un momento bueno sobre zao yi creo que los dos tenemos muchos temas de qué hablar dijo wang meizen está bien bajaré enseguida zao wadon dijo luego colgó el teléfono y salió al ver esto li kian kian pregunto marido a quién vas a ver nuestra novia zao wadon dijo que quería hablar conmigo sobre zao yi novia li kian kian estaba atónita no esperaba que zao yi realmente tuviera novia si zao wadon asintió bueno li kian kian dijo yo también iré zao wadon asintió en la oficina de wang meizen maestro de qué quiere hablarme zao yi se entró en el sofá y le preguntó a wang meizen bueno hay algo que requiere que cooperes con nuestro trabajo dijo wang meizen qué trabajo preguntó zao yi te llamé hace un momento para pedirte que te presentaras al equipo de policía criminal pero no te dije los detalles específicos de este asunto 160 entonces espero que puedas ayudarme en poco tiempo dejar que zao yi se convierta en el nuevo capitán del equipo de policía criminal para no tener que explicarle nada a zao yi qué opinas wang meizen miró a zao yi y dijo zao yi escuchó esto y pensó para sí mismo la mente de wang meizen es realmente meticulosa y de hecho pensó en esta forma de convertirse en un chivo expiatorio maestro entiendo lo que quieres decir dejaste que zao yi fuera el capitán del equipo de policía criminal no porque confíes en él sino porque tienes miedo de que cause problemas en el equipo de policía criminal me dejaste ser el capitán sólo para que pueda supervisar a zao yi af zao yi dijo jaja sí lo adivinaste bien wang meizen dijo tengo miedo de que cause problemas en el equipo de policía criminal y de hecho es sospechoso debo evitarlo antes de que suceda por eso quiero que seas el capitán del equipo de policía criminal maestro aunque no me agrada mucho después de todo es mi alumno no puedo simplemente verlo cometer un crimen verdad dijo zao yi quieres decir que no quieres ir wang meizen dijo con frialdad su rostro se puso feo zao yi miró a wang meizen luego asintió y dijo bueno ya que no me crees olvídalo no iré jaja chico no es que no te crea sólo creo que eres demasiado joven y no lo suficientemente maduro tienes que saber que ahora eres un policía si te atrapan en la celda nunca más podrás salir de la prisión tienes que pensar con claridad sobre este asunto eres mi alumno no puedes hacer una cosa tan estúpida wang meizen dijo además no te gusta tu buen trabajo actual en el equipo de policía criminal y quieres cambiar de puesto después de escuchar las palabras de wang meizen zao yi se apreció de inmediato y dijo maestro qué quiere decir con esta frase cómo puedo tener esa habilidad entonces quiere decir que quiere irse wang meizen dijo si simplemente no quiero ir zao yi dijo con firmeza bueno en ese caso por favor vete no te retendré después de todo no tengo derecho a retenerte después de que wang meizen terminó de hablar colgó el teléfono directamente zao yi escuchó la voz de dodo proveniente del teléfono e inmediatamente apretó los dientes no esperaba que wang meizen fuera tan cruel que ni siquiera quisiera dejarle el último espacio de habitación y lo echó directamente por la puerta zao yi caminó enojado hacia la puerta la abrió y se preparó para salir como resultado vio un coche de policía esperando en el pasillo zao yi se sorprendió un poco luego inmediatamente giró la cabeza y miró hacia la ventana del pasillo un rostro familiar se reflejó en el cristal del vestíbulo zao yi no esperaba tal coincidencia que tú también trabajes aquí dijo wang meizen con una sonrisa zao yi ignoró a wang meizen sólo miró el cristal del pasillo y no dijo nada wang meizen vio que zao yi no dijo nada y no dijo nada que no piensas subirte al coche o crees que es divertido preguntó wang meizen con frialdad al escuchar el tono de wang meizen zao yi inmediatamente abrió la puerta del auto y entró un al ver esto wang meizen se burló se subió al auto encendió el motor y salió del hospital después de que el auto se dirigió a los suburbios zao yi y wang meizen salieron del auto y caminaron hacia una villa zao yi primero tenemos que presentarte a los líderes de nuestra comisaría todos te valoran y esperan que puedas desempeñarte bien le dijo wang meizen a zao yi sí zao yi respondió con indiferencia y luego siguió a wang meizen a la villa zao yi nunca había visto al líder aquí pero había escuchado a otros hablar de ello esta era la casa de un pez gordo al menos un líder adjunto a nivel de alcalde o tal vez incluso más grande pero nunca la había visto con sus propios ojos al entrar a la casa vio que varias personas se habían reunido en la sala de estar un total de cuatro o cinco hombres y mujeres todos mirando a zao yi y wang meizen este es el estudiante que traje hoy zao yi wang meizen señaló a zao yi y dijo después de escuchar las palabras de wang meizen todos los ojos de esas personas se posaron inmediatamente en zao yi y luego algunas personas se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo zao yi también se levantó rápidamente se inclinó cortesmente y dijo hola tíos y tíos zao yi miró a estas personas mientras hablaba estas personas vestían trajes y zapatos de cuero y todos parecían muy capaces todos parecían hijos de familias adineradas había visto niños así antes cuando estuvo en el continente y el sudeste asiático jajajaja 2 hola tíos y tíos mi nombre es zao yi dijo zao yi esas personas asintieron rápidamente para mostrar su agradecimiento siéntate dijo uno de los hombres de mediana era cero por favor dame flores zao yi asintió y se sentó a su lado damas y caballeros esta vez trajimos a zao yi aquí principalmente para permitirle unirse a nuestro equipo de policía criminal después de todo es un excelente oficial de policía en el equipo de policía criminal y también es el orgullo de nuestro sistema policial esta vez se puede considerar que ha hecho contribuciones al país en ese momento dijo el hombre de unos 20 o 30 años bien muy bien todos aplaudieron y luego comenzaron a discutir las tareas de zao yi por supuesto la discusión fue básicamente sobre los logros y el desempeño de zao yi en todos los aspectos cero zao yi se sentó a su lado y se sintió avergonzado al escuchar a esas personas discutir sus propios asuntos además hablaron de sus antecedentes familiares ocupaciones de sus padres etcétera lo que le hizo sentir mucho disgusto sin embargo zao yi no lo dijo porque zao yi sabía que realmente necesitaba confiar en sus propios esfuerzos para tener la oportunidad de ser ascendido de lo contrario su familia estaría implicada dos dos finalmente la persona del círculo no pudo evitar toser camarada zao yi qué opina de nuestro acuerdo en ese momento habló un hombre de unos 50 o 60 años bueno es muy adecuado dijo zao yi y luego bajó la cabeza bien en este caso vayamos así mañana se presentará con nosotros en la jefatura de policía y luego enviaremos a alguien para proteger su seguridad además consolaremos a tu familia dijo el hombre de mediana edad de unos 50 o 60 años gracias tíos y tías dijo zao yi zao yi tienes tiempo para 840 este fin de semana en ese momento preguntó otro hombre de mediana edad no zao yi negó con la cabeza y dijo oh es una lástima eres un joven tan excelente cómo es posible que no tengas tiempo el hombre meneó la cabeza y dijo pero no importa no tienes que preocuparte tendrás una oportunidad el domingo y entonces no tendrás que ir a trabajar a la comisaría bueno intentaré disponer de un día entero dijo zao que el hombre asintió y no dijo nada más ustedes hablen despacio yo voy a descansar primero después de eso wang me dicen se fue después de que wang me dicen se fue estas personas empezaron a hablar de nuevo o ustedes están tan aburridos que no tienen nada que hacer más que reclutar soldados y caballos además no tienen miedo de meterse en problemas zao yi dijo impotente estamos haciendo cosas por el país no entiendes estas cosas esas personas sacudieron la cabeza y dijeron tsk no me importan estas cosas dijo zao yi sin embargo si yo fuera tú definitivamente no haría esto la persona que queremos arrestar es un asesino si lo atrapa la policía estará muerto pero somos diferentes atrapamos al asesino y ayudamos a la seguridad pública por lo tanto este asunto no tiene ningún impacto en nosotros y no tenemos que preocuparnos de tener que rendir cuentas dijo uno de los hombres mayores ustedes son burocratas zao yi sacudió la cabeza y dijo no nos llaman burocratas estamos para mantener la seguridad pública creo que podemos completar esta tarea 10 hombres alrededor de 10 dijeron este hombre es el más joven de este grupo de personas y es el capitán responsable de arrestar a zao yi esta vez su nombre es zan wenfen bueno no perdamos tiempo hablando ahora camarada zao yi sígame para presentarse en la comisaría zan wenfen dijo luego se puso de pie y salió espera un momento a qué oficina me envías zao yi se levantó apresuradamente y lo siguió diríjase a la oficina de seguridad pública de la ciudad de dongai zan wenfen se dio la vuelta y dijo camarada zao yi sé que durante este período de tiempo debe haber tenido un buen desempeño en el sistema de seguridad pública la gente de nuestra oficina lo elogia zao yi se sintió avergonzado cuando escuchó las palabras de zan wenfen cuando zao yi entró en el sistema de seguridad pública era sólo un estudiante destacado que se había graduado de una academia de policía común y corriente no tenía ninguna cualificación ni estatus sin embargo en sólo uno o dos meses alcanzó el nivel de subdirector esta velocidad realmente sorprendió a todos jaja tengo suerte zao yi sonrió y dijo de hecho lo estoy haciendo bastante bien pero esta misión tampoco es fácil si no la cumplo probablemente me despedirán cuál es la misión esta vez preguntó un hombre de mediana edad es para capturar a este pan y el inyuxin dijo zao yi o la atrapaste todos dijeron si zao yi asintió y dijo ahora soy el capitán adjunto del equipo de investigación criminal de la oficina de seguridad pública de dongai es realmente asombroso después de escuchar la presentación de zao yi todos dijeron zao yi esta misión es muy difícil zan wenfen dijo que nuestro departamento de policía tiene un total de 307 equipos entre los cuales el más poderoso del departamento de policía es nuestro equipo de investigación criminal esta vez nuestro equipo de investigación criminal está compuesto por siete expertos en investigación criminal todos estos expertos son fuerzas especiales del equipo de operaciones especiales militares retirado después de realizar muchas misiones también han conseguido grandes logros esta vez espero que puedas completar esta misión y arrestar al inyuxin después de escuchar las palabras de zan wenfen el corazón de zao que se hundió entonces no es fácil para mí completar esta misión no se preocupe con nuestro equipo de investigación criminal definitivamente se puede hacer esto zan wenfen miró a zao yi y dijo pero esta vez el objetivo es demasiado peligroso por lo que debe traer docenas de policías para proteger su seguridad si hay alguna emergencia puede evacuar a tiempo está bien pondré este asunto en primer lugar zao yi asintió indicando que lo sabía bueno has trabajado duro durante este periodo primero les daré unas vacaciones regresarán descansarán y nos reuniremos nuevamente mañana por la mañana dijo zan wenfen gracias zan cuan de nada zan wenfen hizo un gesto con la mano y salió de la habitación luego un hombre con traje y zapatos de cuero lo siguió después de que zao yi y otros abandonaron la casa de zan wenfen se dirigieron directamente al norte de la ciudad en el camino zao yi recibió una llamada de lixue tan pronto como zao yi contestó el teléfono escuchó la voz urgente de lixue hermano zao yi es malo la hermana yuxin fue secuestrada por los malos secuestrado qué significa eso preguntó zao yi esto no sé mucho sobre esto la hermana yuxin me llamó y me llegaron a una fábrica abandonada en los suburbios pero la hermana yuxin no conocía a esos malos estaba tan asustada que lloró y luego te llamé rápidamente dijo lixue está bien gracias zao tugan también colgó el teléfono zao yi inmediatamente le pidió al conductor que diera la vuelta al auto y se dirigiera hacia el norte de la ciudad cuando llegaron a la fábrica del suburbio era la hora de cenar cayó la noche y toda la tierra estéril se convirtió en un trozo oscuro en ese momento un coche se detuvo en el bosque al lado de la fábrica un hombre bajó del coche con una barra de hierro miró a su alrededor e inmediatamente entró en la fábrica zao yi se sentó en el auto y esperó al cabo de 15 minutos el hombre salió el hombre subió al auto y le entregó una botella de agua mineral a zao qui zao yi lo tomó abrió la tapa y lo bebió hermano a quién vas a salvar el hombre sonrió zao yi miró al hombre y lo ignoró oye por qué eres tan arrogante el hombre dijo enojado te estoy haciendo una pregunta respondela no es asunto tuyo zao yi miró fijamente al hombre y dijo no estoy aquí para salvarte a ti estoy aquí para salvarla a ella al escuchar las palabras de zao yi el hombre se burló y dijo sólo tú chico te atreves a venir aquí para salvar a la gente realmente no sabes cómo vivir o morir hermano quédate en el auto honestamente jaja sólo quiero salvarla qué pasa zao yi se burló qué puedes hacerme un qué bien chico estás buscando la muerte el hombre rugió y golpeó la cabeza de zao yi con un palo chasquido con un sonido leve el palo rebotó zao yi también se puso de pie y le dio una palmadita al rey en el cuerpo tú cómo puedes ser un artista marcial el hombre quedó impactado al ver que su bastón no tocaba nada la velocidad de zao yi fue muy rápida de una patada el hombre voló directamente al suelo a unos metros de distancia y gimió de dolor este palo es para darte una lección zao yi miró al hombre con indiferencia debes recordar que no todos son tan irracionales como tú tú el hombre se rascó la cabeza se levantó con dificultad y señaló a zao yi diciendo espera chico si no te mato esta vez no me llamarán chen jeje zao yi se rió y dijo siempre estaré aquí para ti chico recuerda esto mi nombre es zanwenfen después de decir eso el hombre se dio vuelta y se fue zao yi miró la espalda de zanwenfen mientras se iba se burló luego tomó el teléfono y marcó un número al poco rato se escuchó un tono de ocupado este tipo es realmente arrogante murmuró zao yi y luego continuó conduciendo hacia el norte de la ciudad en los suburbios del norte de la ciudad hay muchos vertederos y contenedores de basura en el bosque junto al vertedero de basura hay un almacén abandonado a la entrada del almacén hay una valla de hierro con varias notas pegadas si alguien entra al almacén no podrá salir jamás si eres tímido quédate aquí jaja cobarde vamos todos vamos a apresurarnos juntos zao yi se acercó y vio muchos trozos de papel con maldiciones venenosas y varias personas estaban golpeando la valla de hierro con palos de madera por alguna razón zao yi de repente sintió dolor de cabeza maldita sea cómo puede ser tan aburrida esta gente en realidad usan la maldición para asustar a la gente no les da miedo el trueno zao yi lo miró unas cuantas veces y luego se fue zao yi abandonó la arboleda y condujo hacia el norte de la ciudad en ese momento zao yi ya había llegado al norte de la ciudad muchacho quien te envió en cuanto el auto de zao yi se detuvo un hombre de mediana edad se acercó y se burló dime quién te envió jaja zao yi se burló lo preguntas a sabiendas estás buscando la muerte el hombre de mediana edad rugió y aboceteó la mejilla de zao yi el cuerpo de zao yi se sacudió levemente y superó el ataque del hombre de mediana edad al ver que no golpeó al oponente el hombre de mediana edad no entró en pánico y atacó a zao yi nuevamente la figura de zao yi era increíblemente rápida y esquivó el ataque del hombre de mediana edad en un instante chico de verdad crees que somos vegetarianos el hombre de mediana edad se burló y agarró los hombros de zao luan con ambas manos a gritó zao yi giró su cuerpo y se liberó de las atraduras del hombre de mediana edad el hombre de mediana edad no esperaba que su fuerza fuera tan grande pero aún así estaba atónito pero en ese momento zao yi reaccionó estiró su pierna derecha y pateó ferozmente el abdomen del hombre de mediana edad el hombre de mediana edad fue descuidado por un momento y no pudo bloquear el ataque de zao yi y fue pateado al suelo de verdad me atacaste el hombre de mediana edad se subió y dijo enojado eres demasiado despreciable chico ya que no quieres decírselo a la persona que está detrás de ti te despediré dijo el hombre de mediana edad levantó el martillo y lo golpeó con fuerza contra zao jeje muchacho ya veo a dónde vas hoy el hombre de mediana edad se rió y dijo su figura corrió hacia zao yi nuevamente a el hombre de mediana edad gritó luego cayó directamente al suelo y se desmayó cuando los dos chocaron el hombre de mediana edad sólo sintió venir una fuerza enorme y todo su brazo estaba entumecido hermano yi todavía tengo tarea que hacer volveré y la haré primero adiós dijo stephanie y estaba lista para correr de regreso a la casa que stephanie estaba atónita no creo que tanta gente no pueda matarte el hombre de mediana edad rugió y luego concentró toda su energía interna en su puño izquierdo y atacó el cuello de zao yi o no zao yi negó con la cabeza y luego centró su atención en stephanie este tipo es realmente débil zao yi negó con la cabeza luego se agachó recogió el cuerpo de zangüenfe ni lo arrojó a diez camionetas no muy lejos plaz pero en ese momento zao yi se acercó y se paró frente a stephanie no estás sola zao yi lo esquivó rápidamente zao yi detuvo el auto salió del auto y caminó hacia una casa en ruinas zao yi frunció el ceño yo zao yi tu puño no es suficiente zao yi negó con la cabeza estás en casa preguntó zao yi zao yi llegó al oeste de la ciudad y vio las casas ruinosas de la película japonesa el martillo golpeó el suelo con fuerza el polvo voló por todas partes y apareció una grieta profunda en el suelo bueno mis padres salieron de viaje y yo era el único en casa stephanie asintió y dijo tienes algo que hacer aunque este tipo es molesto después de todo es el hijo de zang yun san por lo que zao yi aún ayudará a cuidarlo ah stephanie se quedó atónita hermano yi estás diciendo la verdad al caer pesadamente al suelo el hombre de mediana edad escupió una bocanada de sangre pero apretó los dientes y subió atacando a zao yi nuevamente estallido después de que zao yi terminó todo esto tomó el teléfono móvil del hombre de mediana edad se fue de aquí y condujo hacia el este de la ciudad el hombre de mediana edad lanzó un puñetazo pero la figura de zao yi era como un fantasma normal esquivando fácilmente el ataque del hombre de mediana era oms la voz de stephanie llegó desde la casa despreciable jaja estás lejos de eso zao yi negó con la cabeza la figura de zao yi era etérea moviéndose alrededor del hombre de mediana edad explosión explosión hay dos personas cerca y ambos son maestros zao yi dijo con voz profunda será mejor que llames a la policía si zao yi asintió y luego agregó y fueron tu compañera y tu madre quienes causaron el problema o resultó ser el hermano yi stephanie salió corriendo de la casa su cabello todavía estaba un poco mojado obviamente recién lavado el cuerpo de zao yi estaba relajado y esquivó el ataque del oponente y luego una hermosa patada en forma de torbellino pateó el pecho del hombre de mediana edad que directamente lo lanzó al aire zao yi levantó la pierna y lang lang también pateó la puerta estallido pero pero todos son amigos de mi papá no me harán daño dijo stephanie ansiosa son malas personas pero también son tus familiares no deberían hacerte daño zao yi dijo sé que tus padres están viajando y no volverán así que te protegeré la personalidad de yush y aoya es muy vivaz pronto ella llevó a zao yi a un puesto de comida para comer estofado los dos charlaron mientras comían no importa zao yi negó con la cabeza y dijo simplemente me siento un poco apenado o zao yi asintió dónde están tus padres está bien está bien me vestiré ahora mismo yush y aoya asintió y volvió corriendo rápidamente fallecido yush y aoya bajó la cabeza y dijo que su tono estaba muy perdido hermano yi lo siento te puse triste yush y aoya levantó la cabeza y miró a zao y con sentimiento de culpa no lo pienses demasiado y no te sientas demasiado culpable puede ser bueno que tus padres viajen al extranjero de esta manera su condición física definitivamente mejorará y ya no tendrás que preocuparte de que se enfermen la consoló zao yi ponte la ropa primero si salimos a jugar no es apropiado vestir así no dijo zao yi o respondió yush y aoya bueno eso es todo cuelga el amigo de tus padres se llama zan jun san estará aquí pronto puedes presentárselo dijo zao yi casualmente en realidad los ojos de este pan y ese iluminaron yush y aoya vio esto y preguntó hermano yi a quién estás buscando después de eso zao yi guardó su teléfono móvil bueno espérame un momento me cambiaré de ropa y saldré a jugar con el hermano yi yush y aoya dijo y corrió hacia la casa está bien zao yi asintió y subió las escaleras después de que los dos conversaron durante mucho tiempo zao yi preguntó hay alguien más en tu familia esperar zao yi gritó de repente en apenas 10 minutos yush y aoya ya se había puesto la ropa y corrió gracias hermano yi stephanie gritó emocionada el nombre de stephanie es liush y aoya es estudiante de la universidad de jiangnan sus padres son funcionarios públicos y de lunes a viernes ella y sus compañeros comprarán una casa fuera de la escuela para vivir debido a que las condiciones de su familia son relativamente buenas no necesita estudiar mucho para ganar dinero como otros estudiantes siempre que estudie mucho zao yi escuchó esto y suspiró levemente al otro lado del teléfono zangun sean se quedó en silencio durante unos segundos y finalmente dijo está bien iré enseguida liush y aoya lo siguió de cerca y los dos abandonaron la comunidad y se subieron al auto qué ocurre liush y aoya se detuvo y preguntó confundido no soy huérfano sólo yo dijo liush y aoya su rostro estaba un poco sombrío los dos llegaron al centro de la ciudad encontraron un cine y luego entraron a la sala de proyecciones y vieron una película hermano yi podemos irnos ahora preguntó liush y aoya después de que los dos terminaron de ver la película salieron del cine y caminaron por el centro de la ciudad por desgracia es mi culpa si hubiera escuchado tu consejo y hubiera impedido que mis padres viajaran al extranjero no habrían muerto así que lo siento por ellos liush y aoya empezó a llorar lo siento todo es culpa mía no soy filial y he causado problemas a mis padres no te voy a mentir zao yi asintió después de ver la película por un rato zao yi sacó su teléfono móvil e hizo una llamada hola segundo hermano soy yi sao estoy viendo una película en el centro de la ciudad puedes salir a beber conmigo cero en realidad liush y aoya no pudo evitar que las lágrimas fluyeran si zao yi asintió pero cuando mis padres se fueron me dijeron que yo me haría cargo de ti después de que se fueran al extranjero liush y aoya se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos jaja chica no necesito que me cuides zao que se rió no hermano yi mis padres son de clase trabajadora y no tienen dinero en absoluto antes de irse dijeron que no podían vivir permanentemente en el extranjero tenían miedo de causarle problemas hermano yi así que me pidieron que lo cuidara bien cuando tengas dificultades ven a mí liush y aoya explicó es raro que tus padres te quieran tanto zao yi dijo con sinceridad estaba lleno de emoción en su corazón realmente carecía del amor de sus padres y ninguno de los miembros de su familia estaba dispuesto a cuidarlo su única esperanza ahora era encontrar a sus padres de regreso lo antes posible si definitivamente tendremos la oportunidad de encontrarnos en el futuro liush y aoya asintió con fuerza hermano yi no te preocupes definitivamente te cuidaré bien jaja vale te creo pero qué pasa con tus estudios zao yi cambió de tema no me importa sólo quiero quedarme a tu lado y cuidarte dijo liush y aoya está bien en ese caso lo aceptaré a regañar dientes zao yi dijo impotente pero no puedes aflojar no te preocupes hermano yi no aflojaré estudiaré mucho dijo liush y aoya bueno está bien tú come yo volveré primero zao yi asintió se dio la vuelta y salió del cine hermano yi gritó liush y aoya hmm zao yi giró la cabeza y la miró tienes novia liush y aoya dudó un momento y preguntó zao yi escuchó las palabras hizo una pausa y dijo supongo que sí pero aún no he tenido una relación liush y aoya escuchó las palabras e inmediatamente mostró una mirada de sorpresa y dijo tengo una oportunidad a qué te refieres con casualidad zao yi no lo entendió podemos ser amigos normales liush y aoya preguntó apresuradamente me gustas pero no podemos estar juntos no es así preguntó zao yi mis padres siempre quisieron que me casara y no me atrevo a desobedecer sus órdenes pero me gustas mucho y espero ser tu amigo normal de acuerdo admitió liush y aoya u zao yi se quedó atónito y luego se echó a reír esto de hecho no es nada siempre y cuando no te desagrade no importa cuántas novias tenga no tengo opinión pero ya sabes no tengo tiempo para enamorarme ahora puedes entender a mí bueno lo entiendo pero también hay que prestar atención al descanso y no poder trasnochar dijo liush y aoya no te preocupes no sucederá zao yi sonrió y le dio unas palmaritas en la cabeza luego se volvió y se fue mirando la espalda de zao yi liush y aoya se quedó allí sin comprender observándolo salir por la puerta después de salir del cine zao yi se dirigió al hospital cuando llegó al hospital zao yi y chen jiai estaban sentados junto a la cama y las enfermeras esperaban a un lado hermano yi has vuelto zao yi vio a zao yi entrar en la habitación y se levantó de inmediato para saludarlo zao yi tiene 37 años este año pero parece un erudito débil con un cuerpo delgado una cara delgada y piel clara los dos fueron de compras juntos abuelo descansa bien iré a verte cuando tenga tiempo zao de repente se levantó y dijo tienes algo de qué hablarme preguntó zao yi si en qué has estado ocupada estos días hace mucho que no te veo llamé a tu teléfono pero estaba apagado pensé que ya no me querías likian ru dijo con una sonrisa abuelo no digas tonterías tu salud es muy buena y debes superarlo dijo zao yi reconfortantemente o este asunto ya lo he escrito te ayudaré a encontrar a alguien que lo averigüe asintió zao yi hola tío zao liush y aoya gritó apresuradamente sin atreverse a mirar a zao yi después de todo casi mató a zao yi hace un momento y ella era una asesina al mirar a zao yi así siempre se sentía culpable si respondió zao yi nada grave zao yi un xiao dijo a dónde fuiste a divertirte hoy zao yi salió de la sala justo después de salir de la sala chen jiai se apresuró a acercarse zao yi has vuelto chen jiai dijo finalmente has vuelto sí zao yi estuvo de acuerdo y luego salió de la sala con chen jiai oh qué chica tan hermosa realmente le tengo envidia dijo zao yi con una sonrisa no hoy acabo de ver la televisión con mi abuelo zao yi sonrió 883 genial sabía que definitivamente estarías de acuerdo vamos acompáñame a comprar un vestido ahora dijo chen jiai con una sonrisa no hay problema zao yi sonrió esta es la primera vez que conoce a la madre de chen jiai no ella es mi compañera de clase liu xiaoya dijo zao yi con una sonrisa sí zao yi un xiao asintió aliviado soy un anciano incluso si quiero ayudarte a descubrirlo no tengo experiencia está bien cuidaré de mi cuerpo zao yi un xiao asintió él conocía mejor su condición incluso si los dioses vinieran me temo que no podría salvarlo zao yi entró en la sala se acercó a la cama de zao yi un xiao y preguntó con una sonrisa abuelo cómo te sientes al mirar la espalda de chen jiai los ojos de zao yi brillaron con un brillo hermano yi saldré primero chen jiai y 07 le hizo un gesto a zao yi se dio la vuelta para irse en ese momento li kian ru entró y se sentó junto a zao que por cierto escuchaste lo que te dije hoy preguntó de repente zao yi un xiao hermano yi era tu hermana la que estaba ahí hace un momento zao yi sonrió y señaló a liu y a oya que estaba sentada a su lado zao yi llegó a la escuela y sonó el timbre fue al aula y se sentó que zao yi quedó atónito por un momento y preguntó confundido qué pasa jeje zao yi sonrió avergonzado es así esta noche es el cumpleaños número 50 de mi madre quiero que asistas a su fiesta de cumpleaños te parece bien preguntó chen jiai pequeño bastardo sólo estás armando un escándalo zao y un xiao lo fulminó con la mirada jaja zao y un xiao se rió entre dientes y no continuó hablando de este asunto dijiste que te ayudaría a conocer la situación del grupo zao dijo zao y un xiao bueno liu y a oya respondió sintiéndose aliviada esta vez le salvó la vida niña llámame tío yu zao yu sonrió y agitó la mano maestro liu hola dijo zao yi con una sonrisa no zao yi negó con la cabeza está bien no hablaré más contigo tengo que dar clases a algunos profesores más tarde después de que liqian ru terminó de hablar sacó su libro y se preparó para ir a clase zao yi se sentó en su asiento pero estaba emocionado finalmente podía volver a ver a la hermosa maestra liqian ru este sentimiento de felicidad le hizo sentir la dulzura perdida en su corazón después de clase liqian ru se acercó al escritorio de zao yi y puso el libro frente a zao yi vuelvo a revisar si tienes tiempo ven a mi casa a jugar bueno no hay problema zao yi asintió levemente adiós dijo liqian ru luego se dio la vuelta y salió después de que liqian ru se fue zao yi no pudo evitar esbozar una sonrisa maliciosa en la comisura de su boca cogió las notas dejadas por liqian ru y echó un vistazo luego se lo guardó en el bolsillo esta es información valiosa y debe conservarla y leerla lentamente después de la escuela zao yi comenzó a buscar al médico zao yi llamó una y otra vez pero no hubo noticias será que el médico no es del equipo médico de lo contrario deberíamos poder contactarlo pronto murmuró zao yi en ese momento un ferrari rojo se detuvo frente a zao yi este ferrari fue el asiento de la novia de zao yi lin shengiu mirando a la persona familiar en el ferrari zao yi se rió lin shener finalmente estás aquí sabía que tomarías la iniciativa de contactarme una delicada voz femenina salió del ferrari por supuesto extraño mucho al profesor lin zao yi sonrió luego extendió la mano y presionó la ventana del asiento del copiloto oh zao yi eres tan molesto una brisa fragante salió del auto y una delgada palma blanca se extendió lentamente por la ventana y acarició el rostro de zao yi zao yi aprovechó la situación para agarrar la delicada mano de lin shengiu y luego besó suavemente su suave dorso de la mano y luego zao yi la abrazó en sus brazos esta escena llamó la atención de otros estudiantes y no pudo evitar causar mucha discusión wow dios mío qué romántico sí sí quién es este chico guapo al escuchar la discusión detrás de ellos zao yi y lin shener no pudieron evitar sonreírse el uno al otro por cierto qué haces aquí lin shengiu de repente recordó y preguntó ven a visitarte dijo zao yi tsk no te creo lin shener frunció los labios no lo crees zao yi dijo con una sonrisa burlona luego acercó su boca al oído de lin yuyu y susurró si no lo crees también podríamos comprobarlo en el acto odio lin shener dijo tímidamente sabía lo que zao yi quería decir con la inspección al observar el comportamiento íntimo de zao yi y lin shengiu muchos compañeros de clase masculinos inmediatamente miraron a zao yi con envidia y odio deseando poder convertirse en el que estaba siendo inspeccionado por zao kian por cierto mi padre cumpleaños hoy y quiero invitarte a la fiesta de cumpleaños vas lin shengiu miró a zao yi y le pidió su opinión fiesta de cumpleaños parece genial sólo me preocupa no tener excusa para salir vete por supuesto que tengo que irme dijo zao yi entonces puedes ir conmigo mañana dijo lin shengiu con una sonrisa está bien zao yi sonrió y dijo te recogeré mañana por la mañana e iremos juntos a la fiesta de cumpleaños sí lin shengiu asintió al día siguiente lin shengiu se levantó temprano se vistió pulcramente fue a la puerta de zao yi y llamó a la puerta de zao yi don 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 zao yi abrió la puerta lin shengiu llevaba un vestido rojo y sandalias de cristal lo que la hacía lucir particularmente hermosa al ver a lin shengiu así los ojos de zao yi se llenaron de estrellas que estás mirando porque no te cambias de ropa rápidamente dijo lin shengiu está bien llegaré pronto zao yi sonrió luego se dio la vuelta y entró al baño poco después zao yi salió del baño al ver la apariencia 610 de zao yi lin shengiu no pudo evitar quedarse allí aturdido en este momento el rostro de lin shengiu no pudo evitar sonrojarse y no sabía lo que estaba pensando o esta niña es realmente hermosa pensó zao yi en secreto tú quédate aquí yo saldré primero zao yi terminó de hablar y salió de la habitación en este momento zao yi de repente descubrió algo es decir el vestido que llevaba lin shengiu era rosa y el escote estaba bastante abierto revelando un toque de piel blanca como la nieve más importante aún el olor de lin shengiu era particularmente atractivo como el rocío en los pétalos de una rosa aea o la fragancia de una persona inactiva zao yi tragó saliva en secreto luego zao yi caminó hacia lin shengiu y la abrazó shengiu estás tan hermosa hoy zao yi la besó en la frente y sonrió odio déjalo ir rápido lin shengiu lo regañó ve a lavarte rápido llegarás tarde oh zao yi escuchó eso y dejó de burlarse de lin shengiu pero fue a lavarse obedientemente después de que zao yi terminó de lavarse se acercó a lin shengiu y sonrió shengiu te llevaré a la escuela está bien lin shengiu asintió levemente y luego tomó el brazo de zao yi media hora después zao yi condujo el auto de lin shengiu a la escuela tan pronto como el auto se detuvo lin shengiu abrió la puerta y salió está bien jun yu regresaré primero zao yi sonrió sabía que el objetivo esta vez era la dirección de la casa de lin shengiu lin shengiu escuchó esto y dijo está bien zao yi gracias por ayudarme hoy te invitaré a cenar otro día zao yi sonrió no es difícil está bien entonces iré primero después de decir eso lin duxu agitó la mano y se giró para caminar hacia la puerta de la escuela al ver que la espalda de lin shengiu desaparecía gradualmente en la puerta de la escuela zao yi pisó el acelerador y se alejó tan pronto como sonó la campana para la tercera salida de clase zao yi salió del aula salió del aula pero no se apresuró a regresar a la clase sino que se paró frente a un árbol en la puerta fumando en silencio había adivinado en este momento que li yun fen definitivamente aprovecharía esta oportunidad para llamar a lin shengiu por lo que zao yi decidió esperar y ver esperando que la presa saliera del agujero zao yi se paró debajo de un gran árbol y esperó más de 10 minutos pero todavía no vio a lin shengiu estaba un poco confundido extraño esta chica no va a la escuela y tiene una cita zao yi murmuró esta lin shengiu te atreves a mentirme déjame ver cómo te castigo en este momento la figura de lin shengiu apareció ante los ojos de zao yi lin shengiu caminaba lentamente hacia zao yi la expresión de lin shengiu en ese momento era un poco vacilante y yipin estaba luchando con algo lin shengiu qué significa esto zao yi frunció el ceño y miró a lin shengiu yo 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 lin yu dudó durante mucho tiempo pero no pudo decir nada lin shengiu qué pasa zao yi dijo con frialdad lin shengiu miró la apariencia fría de zao yi y no pudo evitar asustarse en ese momento lin shengiu de repente apretó los dientes olvídalo de todos modos no puedo ir a ver a mis padres hoy así que iré a ver a zao yi primero y veré a qué se refiere dijo lin shengiu en secreto entonces lin shengiu se armó de valor se acercó a zao yi y le dijo zao yi acompáñame a un banquete esta noche responderás las palabras de lin shengiu se volvieron vacilantes en ese momento y parecía muy nerviosa está bien zao yi estuvo de acuerdo pero todavía estaba un poco preocupado por lo que dijo nuevamente pero tengo que traer algunos guardaespaldas no es necesario traer tantos dijo lin shengiu esto zao yi vaciló no y si un chico malo quiere hacerte algo malo no puedo permitir que cometas ningún error no te preocupes no sucederá lin shengiu sonrió y preguntó ven a buscarme esta noche bueno te esperaré en la escuela esta noche dijo zao que al escuchar esto lin shengiu finalmente dio un suspiro de alivio bueno ya que está claro me voy adiós dijo lin shengiu de acuerdo zao yi estuvo de acuerdo después de eso zao yi arrancó el auto y se fue lin shengiu miró la espalda de zao yi mientras se iba sin saber si estaba feliz o triste qué debo hacer debo decirle claramente o no lin shengiu dudó por un momento y finalmente decidió no decírselo a zao yi por el momento para no preocupar demasiado a zao yi luego lin shengiu se dio la vuelta y regresó al dormitorio en el camino de regreso al dormitorio lin shengiu seguía imaginando la escena de asistir a una fiesta con zao yi en su mente y permaneció en silencio todo el camino después de regresar al dormitorio lin shengiu tomó su ropa y caminó hacia el baño después de entrar al baño lin shengiu inmediatamente cerró la puerta del baño y la cerró con llave por desgracia hoy es sábado porque tengo que asistir a ese tipo de banquete es muy molesto lin shengiu se dijo a sí misma mientras se quitaba la ropa luego lin shengiu se quitó los pantalones y se preparó para cambiarse de ropa cero por favor dame flores lin shengiu estaba a punto de ponerse los pantalones pero en ese momento escuchó un golpe en la puerta quién preguntó lin shengiu sorprendida shengiu soy tu compañera de escritorio chengia jía vine a cenar contigo la voz de chengia jía llegó desde afuera a resultó ser la hermana jía jía lin shengiu exhaló un suspiro de alivio y luego dijo luego espera un momento saldré pronto de acuerdo si respondió chengia jía pronto lin shengiu salió del baño perfectamente vestida y abrió la puerta del dormitorio cuando lin shengiu salió chengia jía se acercó y dijo yu vámonos si lin shengiu asintió luego chengia jía tomó la mano de lin shengiu y los dos salieron del dormitorio de chicas en ese momento el rostro de lin shengiu se llenó de una leve sonrisa la sonrisa de lin shengiu hizo que la gente se sintiera muy cálida en ese momento zhaoyi salió de la esquina del dormitorio de chicas vio a chengia jía y lin shengiu caminando juntos y no pudo evitar fruncir el ceño luego caminó hacia adelante y bloqueó a lin shengiu y chengia jía lin shengiu a dónde vas zhaoyi miró a lin shengiu y preguntó lin shengiu se sorprendió luego se rió y dijo yo voy a almorzar no quieres ir a almorzar hermano zhaoyi porque debería ir a almorzar zhaoyi resopló con frialdad porque yo dijo lin shengiu miró a chengia jía y luego dijo porque yo y la hermana jia jía tenemos una cita para almorzar juntas así que hermano zhaoyi 303 y no me sigas si me ves definitivamente lo entenderás mal malentendido zhaoyi se quedó atónito y luego se echó a reír jajaja quiero entender mal ustedes dos están jugando en el dormitorio no creo que no haya nada entre ustedes dos zhaoyi los miró a los dos el rostro de chengia jía se puso pálido cuando lo escuchó no esperaba que zhaoyi supiera lo que hizo en el dormitorio y lin shengiu se sorprendió nunca pensó que zhaoyi sabría que chengia jía hizo eso con ella en el dormitorio aunque lin shengiu no sabía cómo lo sabía zhaoyi zhaoyi ciertamente no lo sabría sin ninguna razón debe ser porque chengia jía lo dejó escapar y chengia jía estaba aún más aterrorizado y no sabía cómo explicarlo lin shengiu no quería que zhaoyi dudara de chengia jía después de todo chengia jía y su relación no eran lo suficientemente cercanas como para decirle la verdad lin shengiu dijo apresuradamente hermano zhaoyi no me malinterpretes sólo somos amigos comunes amigos comunes y corrientes zhaoyi sonrió y dijo ya que tú y jiajía sois amigos normales porque todavía salís con ella a esto lin sheng no sabía cómo responder y por un momento no supo cómo inventar una mentira lin shengiu no creas que si no lo admites no podré encontrarlo dijo zhaoyi con frialdad hermano zhaoyi tú porque siempre eres tan terco en realidad no tenemos ese tipo de relación gritó lin shengiu emocionada tos jaja bueno ya que no es ese tipo de relación no tienen por qué tener relaciones sexuales fuera si los atrapó todos se van zhaoyi resopló con frialdad mientras decía eso zhaoyi empujó directamente a chengia jía lin shengiu estaba un poco nerviosa cuando vio esta situación hermano zhaoyi te lo ruego no lo malinterpretes suplicó lin shengiu olvídalo esta vez si te atreves a salir con un chico en privado nuevamente en el futuro no me culpes por poner mi cara en tu contra zhaoyi dijo con frialdad ustedes dos deberían salir de aquí rápidamente al escuchar las palabras de zhaoyi lin shengiu no pudo evitar sentirse muy agraviado sin embargo la actitud de zhaoyi hacia ella ha cambiado ahora lin shengiu también entendió que tenía que inclinarse ante zhaoyi en este incidente lin shengiu se mordió el labio y luego bajó la cabeza lin shengiu te lo repito no puede ser ambigua con otros chicos en el futuro de lo contrario nunca lo toleraré zhaoyi le advirtió si lo recuerdo dijo lin shengiu en voz baja mientras decía eso jin se escapó shengiu estás bien shengia jia miró a lin yuyu con la cabeza agacha y dijo preocupada hermana jia jia estoy bien lin shengiu forzó una sonrisa y dijo vamos dicho esto las dos estepanilles salieron del dormitorio de chicas zhaoyi estaba en la esquina del pasillo asimilando todo lo que acababa de suceder esta pequeña niña zhaoyi miró a lo lejos y dijo con frialdad luego zhaoyi caminó hacia la cafetería después de que zhaoyi regresó a la escuela inmediatamente fue al salón de clases para prepararse para la clase sin embargo zhaoyi no fue al aula para sentarse en clase sino que fue al gimnasio para practicar taekwondo a esa hora era mediodía y el entrenador ya había comenzado a enseñar nuevos movimientos zhaoyi vio a una chica con cabello largo hasta la cintura y piel clara parada junto al entrenador siguiendo sus instrucciones la niña vestía una camiseta deportiva de manga corta de color gris azulado un par de pantalones cortos ajustados de rayas azules y blancas y un par de piernas delgadas y rectas expuestas afuera lo que hizo que la gente se sintiera emocionada zhaoyi notó a esta chica y quedó atónico vi que esta chica tenía un cuerpo muy atractivo completamente comparable al de la heroína de los dramas coreanos 07 oye no es este chico que peleó con un grupo de pequeños matones en la puerta del bar esa noche de repente el entrenador vio a zhaoyi y le dijo a la chica que estaba a su lado este chico es demasiado poderoso se atrevió a burlarse de nuestro club de taekwondo si esa noche quería darle una lección la chica dijo es una lástima que esos pequeños júligas no sean lo suficientemente fuertes como para que él pelee pero este chico se lo merece quien le dijo que corriera a nuestro club de taekwondo para actuar como un loco bueno sigue practicando yo iré a hablar con él dijo el entrenador entonces el entrenador caminó directamente hacia zhaoyi hola chico guapo saludó el entrenador con una sonrisa al mirar a la chica frente a él que estaba vestida zhaoyi de repente sintió un poco de náuseas y dijo rápidamente por favor apartate quiero ir a clase mientras zhaoyi hablaba también usó aludoshi para empujar el codo de la niña ahí la chica apretó los dientes y rápidamente se soltó sin embargo la niña no se rindió oye te estoy hablando la niña se acercó de nuevo y agarró a zhaoyi por el codo soy del club de taekwondo te invito a almorzar hoy al mediodía no gracias mi prometida y yo tenemos una cita para cenar juntos zhaoyi se negó a la ligera o al oír esto la chica no pudo evitar sorprenderse un poco cómo sabes el dinero que ganas como prometida jaja lo siento no puedo revelar esto zhaoyi dijo y luego se dio la vuelta y se fue tsk que eres tan arrogante que no creo que no pueda someterte la niña miró la espalda de zhaoyi y resopló con frialdad diciendo pero quiero ver cómo es tu prometida dijo la chica y persiguió a zhaoyi directamente y la niña siguió los pasos de zhaoyi hasta llegar a una cancha de baloncesto en el patio de recreo debajo de la tribuna de baloncesto hay un césped abierto en esta época del año en medio del césped hay un montón de sacos de arena atados con tela roja después de que zhaoyi se detuvo miró a la chica con ropa reveladora frente a él frunció el ceño y preguntó por qué me sigues jaja no quiero pedirte que practiques conmigo creo que deberías tener algo de fuerza la chica dijo soy cinturón negro noveno grado en taekwondo y mis habilidades de lucha también son muy poderosas cinturón negro noveno dan zhaoyi se sorprendió no esperaba encontrarse con un maestro de taekwondo en esta época no era de extrañar que la chica del aula se atreviera a hablarle así sin embargo zhaoyi no le a ningún maestro de taekwondo zhaoyi dijo a la ligera no estoy interesado en jugar contigo por favor vete de aquí inmediatamente no creo que tengas mucha debilidad pero aún así eres muy arrogante la chica resopló con frialdad dije tengo una prometida así que por favor vete después de que zhaoyi terminó de hablar tomó un palo de madera y lo estrelló contra la canasta de baloncesto estallido el palo de madera se rompió instantáneamente y la pelota de baloncesto se hizo ángicos esta es mi fuerza zhaoyi miró a la chica y dijo a la ligera y si quieres desafiarme será mejor que peses tu propio peso y no tengas ideas poco realistas la niña miró la pelota de baloncesto en el suelo y su rostro se volvió frío creo que me estás haciendo enojar deliberadamente un ya que no quieres brindar entonces te mostraré algo de color como ella dijo la niña extendió la mano y agarró el cuello de zhaoyi sin embargo zhaoyi agitó la mano y bloqueó directamente el ataque de la niña la niña estaba inestable se tambaleó y casi cayó al suelo esta escena fue vista por todos los que miraban a su alrededor y por un momento todos quedaron atónitos este tipo realmente tiene kung fu parece que está realmente bien escondido si es tan joven pero tiene tantas habilidades parece que se espera que ganemos el campeonato de artes marciales este año todos estaban hablando tú los ojos de la niña estaban muy abiertos señaló a zhaoyi y dijo chico no te niegues a brindar zhaoyi dijo a la ligera lo siento señorita no beberé un penalti prefiero comer chile tú la niña se puso furiosa cuando lo oyó en ese momento el entrenador caminó frente a la niña y le dijo con seriedad lin gingia por favor no perturbes los estudios de los demás en el futuro esta es la cortesía más básica después de eso el entrenador tomó a lin gingia del brazo y caminó hasta el otro extremo del patio de recreo al ver al entrenador alejar a lin gingia los estudiantes a su alrededor suspiraron y sintieron que zhaoyi realmente ignoraba el mundo simplemente buscaba la muerte provocando a la gente del club de taekwondo zhaoyi vio cómo el entrenador se llevaba a lin gingia y era demasiado vago para preocuparse por eso y caminó directamente hacia el otro extremo del patio de recreo pronto zhaoyi llegó a la cafetería listo para almorzar con tan pronto como zhaoyi entró a la cafetería se encontró con chen yuxin que acababa de entrar a la cafetería en este momento chen yuxin todavía vestía la ropa casual que usualmente usaba pero esta ropa casual parecía más madura y muy sexy especialmente la gordura frente a su pecho lo que hacía que la gente sintiera la necesidad de rociar sangre en ese momento chen yuxin vio a zhaoyi y gritó apresuradamente xiaoi estás aquí zhaoyi asintió apresuradamente y dijo bueno estoy aquí para comer como dijo zhaotu caminó directamente hacia la mesa del comedor chen yuxin lo siguió apresuradamente y dijo vi en las noticias esta mañana que te lesionaste en el gimnasio sí pero estoy bien no tienes por qué preocuparte dijo zhaoyi a la ligera oh chen yuxin respondió y luego se sentó frente a zhaolai sin embargo ninguno de los dos habló y comieron en silencio xiaoi cómo es que estás relacionado con el club de taekwondo chen yuxin no pudo evitar decir club de taekwondo no tengo nada que ver con eso pero el club de taekwondo es realmente poderoso y el maestro de tu club de taekwondo debe ser aún más fuerte por lo que debes estudiar mucho y esforzarte por convertirte en un excelente jugador de taekwondo lo antes posible y tener la oportunidad de conviértete en un maestro de primera clase en el futuro dijo zhaoku con una sonrisa